...combatientes. Es por ello que, conociendo durante muchas fechas a ese adversario, nuestro país ha tenido que aprender a defender. Nuestro país no lanza bombas contra otros pueblos, ni manda miles de aviones a bombardear ciudades. Nuestro país no posee armas nucleares, ni armas químicas, ni armas biológicas. La decena de miles de científicos con que cuenta nuestro país y sus médicos, han sido educados en la idea de salvar vidas, estarían en absoluta contradicción con su concepción, poner un científico o un médico a producir sustancias o bacterias o virus capaces de producir la muerte a otros seres humanos. Nos faltaron incluso las denuncias de que Cuba estaba haciendo investigaciones sobre armas biológicas. En nuestro país se hacen investigaciones para curar enfermedades tan duras como la meningitis, meningocócica, la hepatitis a través de vacunas que produce a través de técnicas de ingeniería genética o algo de suma importancia, la búsqueda de vacunas o de fórmulas terapéuticas a través de la inmunología molecular. Perdónenme si he empleado esta palabra técnica, y lo mismo unas pueden prever y otras pueden incluso curar y avanzamos por esos caminos. Ese es el orgullo de nuestros médicos y de nuestro centro de investigación, decenas de miles de médicos cubanos han prestado servicios internacionalistas en los lugares más apartados e inhóspitos. Un día dije que nosotros no podíamos ni enviaríamos nunca o nunca realizaríamos ataques preventivos y sorpresivos contra ningún oscuro rincón del mundo, pero que en cambio nuestro país será capaz de enviar los médicos que se necesiten a los más oscuros rincones del mundo. médicos y no bombas, médicos y no armas inteligentes de certera puntería, porque al fin y al cabo un arma que mata traicioneramente no es absolutamente un arma inteligente. ¡Obede! 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 A ustedes los estudiantes, han estado girando en torno a estas cuestiones que son lo que para nosotros constituyen lo más, el mayor orgullo de la revolución. Hay quienes afirman que en Cuba la revolución está muy bien y muy acertada en educación, al menos admiten eso. En educación, en salud pública, al menos admiten eso. Y que en deporte tiene un buen nivel de desarrollo. Y yo sé que ustedes son muy amantes del deporte y los ole, ole, eso han salido, lo he escuchado de algún deporte en el cual ustedes han sido campeones. Compartiendo esos honores con los argentinos. Pero tendrán que decir, y no deben tardar mucho en decir, que Cuba avanza aceleradamente en el terreno de la cultura y del arte. Y no solo vamos en busca de una cultura artística, vamos en busca de una cultura general, integral. Puedo darle algunas noticias poco conocidas. En nuestro país y en los últimos tres años, las universidades no es que se multipliquen. De unas poquitas que había, una facultad de medicina, hoy tiene 22 facultades de medicina. Y una de ellas se llama Escuela Latinoamericana de Ciencias Médicas, donde hay alrededor de 7.000 alumnos procedentes de países latinoamericanos. Y alcanzará la cifra de 10.000 alumnos. Y se conoce que en Estados Unidos una carrera universitaria, especialmente una de medicina, cuesta cuando menos 200.000 dólares la carrera. Cuando se han formado de esta escuela que tiene algunos años funcionando, 10.000 alumnos, solo en ese campo, nuestro país estará dándole una cooperación a los países del tercer mundo, que equivaldrían a 2.000 millones de dólares. Una prueba de que si un país se guía por ideas justas, aunque sea pobre, pobrísimo, puede hacer muchas cosas. Es el país bloqueado durante 44 años. Es el país al cual, cuando se derrumbó el campo socialista con el que teníamos nuestros comercios, aseguramos nuestros abastecimientos, comprándolo y comerciando, el imperalismo apretó más todavía sus medidas económicas con las leyes Torricelli y Gelburton. Hay además una ley criminal, que nosotros le llamamos la ley asesina de ajuste cubano, aplicable únicamente a un país en el mundo, Cuba, a alguien que no le darían jamás visa por tal antecedente o por lo que sea, si llega allí en un barco que se roba o un avión que se roba o por cualquier medio, le conceden exofacto el derecho a residir e incluso a trabajar desde el otro día. Fíjense ustedes, en la frontera de México con Estados Unidos, mueren alrededor de 500 personas por año y sufren una muerte horrible porque le propusieron ese país o le impusieron, o sea, un tratado llamado TLC que implica el libre movimiento de mercancías y de capitales, pero no el libre movimiento de seres humanos. Y mientras nuestro país le aplica esa ley de ajuste que nosotros no la pedimos para los demás porque es una ley asesina, si planteamos que se le conceda al ser humano por parte de aquellos caballeros que acusan a todo el mundo de violar los derechos humanos, algo que con relación a Cuba solo pueden hacer a base de infames calumnias y de bochornosas y ridículas mentiras, dan lugar a la muerte de cientos de mexicanos y latinoamericanos allí donde cada año mueren más seres humanos que todos los que murieron en los 29 años que duró el muro de Berlín. Y del muro de Berlín han hablado millones y millones de veces, pero no hay noticias sino muy esporádicas de los mexicanos que mueren todos los años tratando de cruzar la frontera. Ahora, si usted es latinoamericano o de cualquier país asiático que llegue allí ilegalmente y se quede o se pueda quedar, lo llaman refugiado, lo llaman emigrante. Si es cubano, tiene el apellido ya certificado, son exilados. En Estados Unidos no hay inmigrantes cubanos, a pesar de que más de 100 mil todos los años vienen a visitar a sus familiares en Cuba, pero no son inmigrados, son exiliados. Esa es la palabra acuñada, con sus pérfidos métodos de sembrar la confusión y la mentira. Sí les puedo asegurar que si esa ley que han aplicado nosotros durante 37 años la hubiesen aplicado a los latinoamericanos y caribeños, a los que quieren imponer un alca, un alca, si le hubieran aplicado la prerrogativa esa, y repito, no la aconsejamos porque la ley asesina es para los que llegan ilegales al país, en realidad les puedo asegurar que hoy no tendríamos los 534 millones de habitantes entre América Latina y el Caribe. y con seguridad más de la mitad de los norteamericanos serían de origen latinoamericano o caribeño. Hay que decirlo, pero sin emplear la palabra, más bien es mejor que se deduzca a que se diga, que se razone lo que son los que dirigen aquel país, no el pueblo de aquel país, muchas veces engañado. no tenemos la prueba de que en muchas ocasiones ha apoyado malas causas, pero para que apoye una mala causa, primero hay que engañarlo, y en eso son especialistas, y lo han sido en la historia, el engaño, pero cuando conoce la verdad, y recordemos bien que el pueblo norteamericano desempeñó un papel decisivo en el fin de la guerra de Vietnam, porque los líderes, la opinión internacional, la de ustedes, todos los latinoamericanos, prácticamente lo que piensen, no les importa, les importa lo que piensen los electores dentro de Estados Unidos, porque votan allí, puede haber su fraude, su fraudecito, o un fraudón enorme, como el que vimos en las últimas elecciones, super democráticas de Estados Unidos, donde el candidato opositor obtuvo medio millón de votos más que el candidato dos grandes comillas triunfadores. Todo el mundo sabe de forma exacta y no lo duda ningún norteamericano lo que ocurrió allí, que la extrema derecha, apoyada por la mafia terrorista cubano-americano, mediante fraude, le arrebató la victoria a su adversario. No me meto a decir cuál era más democrático o menos democrático, no estoy inscrito a ninguno de los dos, partido porque en último término se podría decir que allí impera el monopartidismo. Algunos dirán, algunos dirán, pero no tienen en Cuba un solo partido. Digo, sí, pero nuestro partido ni postula ni elige. Los delegados de circuncrición que son la base de nuestro sistema, los propone el pueblo en asamblea por cada circuncrición. No pueden ser menos de dos ni más de ocho. Y casi el 50% de aquellos delegados de circuncrición que constituyen que constituyen la asamblea municipal en cada municipio del país. Eso que propone y elige el pueblo en elección no tiene que tener más el 50% de los votos. La asamblea nacional de Cuba con un poco más de 600 delegados está constituida casi en el 50% por esos delegados de circuncrición que no solo tienen el papel de constituir la asamblea, tienen el papel de postular a los candidatos a la asamblea nacional. No me extiendo, pero realmente me gustaría que un día se conociera un poco más de cuál es el sistema electoral de Cuba porque es asombroso que en la edad del norte a veces algunos nos preguntan cuándo va a haber elecciones en Cuba. La pregunta la podríamos hacer los cubanos y decirles cuándo hay que ser super millonarios para alcanzar la presidencia de Estados Unidos o preguntar vaya, no tiene que ser necesariamente el candidato super millonario sino cuántos miles de millones necesita el candidato para ser electo presidente y cuánto cuesta cada cargo desde un modo de estos cargos municipales y en nuestro país no ocurre ni puede ocurrir eso. No se llenan las paredes de pasquines, no se usa masivamente la televisión con mensajes de estos subliminares, creo que se llaman, ustedes los abogados se me ha olvidado que yo lo era también, pueden saber. ¿Qué papel han jugado esos medios masivos desgraciadamente en aquel país y en muchos lugares del mundo y no los estoy atacando? Yo le mencioné el caso que demostraba con el pueblo norteamericano cuando conoce la verdad puede apoyar una buena causa. El caso del niño secuestrado hace tres años y medio ese niño regresó cuando el pueblo conoció la verdad y más de un 80% de los norteamericanos apoyaron el regreso del niño. Es cierto que cuando la guerra de Vietnam no solo fueron conociendo la verdad había un factor importante que influía y el regreso de jóvenes muertos que habían sido llevados allí mediante el servicio. En el caso del niño no hubo nada de eso. Logramos que el pueblo norteamericano conociera nuestras razones y fueron a través de las cadenas porque un desfile de 600.000 madres es un espectáculo inusitado o de cientos de miles de niños o de un millón de personas desfilando delante de la oficina de intereses o millones de personas movilizándose simultáneamente en muchos lugares o grandes concentraciones son actividades que las grandes cadenas transmitieron por el mundo. Hubo actos como aquel que se conmemoró el 25 aniversario del sabotaje de un avión cubano destruido en pleno vuelo por un acto terrorista. 40 cadenas internacionales transmitieron. Hoy hay forma de transmitir los mensajes. Hay satélites que pueden bajar una señal. Hay, y ustedes los estudiantes lo saben mejor que nadie, internet que puede permitir enviar un mensaje a cualquier rincón del mundo aunque no sea oscuro porque realmente en general los que tienen televisión que diga internet tienen también electricidad y posibilidades de comunicarse. Pero no subestimar esas capas intelectuales y que en el mundo son decenas y decenas de millones que no son necesariamente una clase explotadora y rica. Hay que ver, recuerden, por ejemplo, allá en Seattle, recuerden Quebec, recuerden las movilizaciones ya en cualquier parte del mundo, han sido organizadas a través de internet por personas que tienen cultura y tienen conocimiento y muchas cosas que amenazan hoy la vida del planeta aparte de la guerra. los cambios de clima, la destrucción de la capa de ozono, el calentamiento de la atmósfera, el envenenamiento de la atmósfera, de los ríos, de los mares que amenazan la vida de todo el planeta y en eso todos los pueblos del mundo tienen una causa común con los latinoamericanos, con los norteamericanos y con los europeos. Las catástrofes avanzan de una en una y hoy hay enfermedades que no existían hace 30 años o 25. El SIDA no existía hace 25 años y los que poseen los mejores laboratorios se han dedicado a la terapéutica, terapéutica, no a la prevención, no a la vacuna porque un tratamiento se conoce muy bien que se vende a 10 mil dólares por año y cada año tiene que repetirlo. sencillamente produce mucho más la medicina terapéutica que la medicina preventiva. Y apareció ahora el vino de Hong Kong cuando nadie lo esperaba o la fiebre del Nilo que vino del noreste de Estados Unidos evidentemente trasladada de algún lugar de otro lugar del mundo o el dengue famoso tan mencionado que tiene cuatro formas diferentes de virus y la combinación de uno y otro da lugar a complicadas enfermedades como el dengue borrágico. Se lo digo en nombre de un país que ha visto en carne propia el empleo de virus y bacterias para atacar nuestra población y para atacar iba a decir primero nuestra agricultura e incluso nuestra población. Se los aseguro y no exagero no tendría yo vergüenza para decirle a ustedes una sola mentira nosotros sabemos algunas cosas y de casi todas tenemos pruebas cuando hablamos de algunos de estos problemas. Pero les decía que hoy hay medios de comunicarse con el mundo que nos hacen menos víctimas o dependientes de los grandes medios de difusión masiva sean cuales sean porque hoy teniendo direcciones y teniendo ese equipo de internet en el mundo todos los que tienen un sueño una aspiración una causa que les quita la tranquilidad y pensando fundamentalmente no en ellos sino en sus hijos harán causa común sean de países desarrollados o sean de países subdesarrollados o ricos porque en realidad son nuevos problemas hay que meditar en la enorme suma de nuevos problemas que han ido apareciendo en el mundo aparte de amenazas de guerra y del empleo de esas armas brutales y bárbaras en una etapa de la historia donde el hombre no ha demostrado todavía su capacidad de sobrevivir y que puede ser destruido diez veces por una sola potencia a base de su monopolio tecnológico y de armas que serían suficientes para aplastar a todos los demás estados del mundo de todos esos problemas un creciente número de millones está aprendiendo y eso en los centros de educación en los centros universitarios donde se va adquiriendo la cultura necesaria para saber lo que es el mundo de hoy y que es el fondo monetario y que es el banco mundial y que significa una deuda de 800 millones de 800 mil millones de dólares en América Latina cuando tuve el honor inolvidable para mí sobre todo hoy cuando vuelvo aunque lo recordé siempre la deuda de América Latina era de 5 mil millones de dólares hoy es 160 veces mayor ante los presupuestos se dedicaban más o menos a escuelas hospitales los argentinos lo conocen muy bien porque de Argentina venimos yendo a hablar hace mucho tiempo sabemos los niveles que tenía educación salud y otras cosas pero permítame no hablar del caso concreto en este caso lo menciono porque realmente ustedes alcanzaron altos niveles es conocido como es conocido que hay dos cabezas de ganado vacuno no cuento el resto por habitante en el país pero los niveles alcanzados de tipo social son muy importantes pero el mundo en que vivimos repito es muy diferente hay muchos problemas que los grandes pensadores políticos y sociales no podían a tan larga distancia prever aunque sus conocimientos fueron decisivos para convertirnos a nosotros en personas con ideas revolucionarias no olvidarse de esta realidad ya en nuestro país hemos logrado empezamos por las universidades había momentos en que no se enseñaba computación en las universidades fuimos poco a poco después hicimos 170 joven club de computación hace no mucho tiempo los duplicamos a 300 con el doble número de máquinas pero lo esencial es que hoy en nuestro país el 100% de los niños desde preescolar hasta la universidad cuentan con sus laboratorios de computación y hemos descubierto las posibilidades enormes que eso tiene y entramos en la etapa masiva y trabajamos intensamente en otras cosas de las que no hablamos mucho pero se están formando por decenas de miles los programadores aquellos que hablan de que Cuba prosperó en esto y en lo otro las cosas que mencionaba y mencionaba la cultura aquellos le podemos decir que hoy nuestro país se extiende por los municipios las facultades universitarias desde el momento en que 800.000 ciudadanos cubanos son graduados universitarios o intelectuales de modo de modo que hoy hay dos graduados universitarios por cada graduado de sexto grado había el triunfo de la revolución se está desarrollando una sociedad donde los conocimientos y la cultura se extienden masivamente y donde se logrará el sueño de masificar esos conocimientos y esa cultura masificar en un central azucarero en un municipio porque allí están suficientes economistas si hace falta quien va a dar clase de economía en uno de los centros que se van desarrollando una clase de cualquier carrera humanista o una clase de una carrera técnica como ingeniería mecánica y otras muchas pudieran ser una excepción en el caso de la medicina donde la facultad está al lado de los hospitales y del tercer año en constante contacto no solo con la teoría sino también en la práctica porque se han extendido a esa velocidad porque buscando precisamente la causa de determinados problemas sociales vimos que había un número elevado de jóvenes entre 17 y 30 años con noveno grado que no estudiaban ni trabajaban y entonces buscamos las causas se habló con cada uno de ellos y de repente se establecieron unas escuelas que llevan el nombre de escuelas juveniles escuelas de desarrollo integral escuelas juveniles para el desarrollo de una cultura general integral el primer año se inscribieron 85.000 ya en este segundo curso este que transcurre había 110.000 y que dirían ustedes si le le afirmo que ya en este año en el próximo curso que empiece en septiembre 35.000 de esos jóvenes comenzarán estudios universitarios que hicimos que hicimos que utilizamos si en todos los municipios y en todos los centros de azucarero por ejemplo habían escuelas secundarias básicas y a veces técnicas de nivel medio o de bachiller de las externas escuelas que terminaban sus clases a las cuatro y media de la tarde y todas tenían su laboratorio de computación y de medios audiovisuales televisión de cinco a ocho comenzaban las clases en esas mismas instalaciones con nuevos profesores o con los mismos profesores que daban clases o profesores que se habían retirado y con la ayuda de esos medios lo que pueden hacer son milagros se lo aseguro de esa forma ya hoy se le da una remuneración por estudiar que muchas veces no se piensa que aunque sea pobre un hombre vive en un lugar aunque sea un cuarto pobre utiliza un ómnibus cuando puede en nuestro caso tiene garantizada la seguridad social en nuestro caso el 85% es dueño de las viviendas y no paga impuestos por la propiedad de la vivienda fíjense bien quiero aclarar que no estoy recomendando nada fíjense bien quiero aclarar que no estoy recomendando nada yo simplemente deseo explicarle qué estamos haciendo y por qué estamos sobreviviendo y por qué el pueblo en masa apoya la causa revolucionaria si el kilowatt cuesta medio centavo de dólar si una cantidad de alimentos esenciales cuestan los precios que le señalé si la cantidad de arroz que se entrega a un precio bien reducido también con un dólar que cambiado por peso a 25 centavos y con el cambio de 26 a 1 una familia o una persona puede comprar 105 libras de arroz por un dólar hay otras tiendas que se venden más caro y todo en relación del lujo o de la cosa necesaria los medicamentos en nuestro país tienen la mitad del precio que tenían hace 44 años porque se rebajaron entonces a la mitad y hoy se mantienen esos precios de aquellos productos genéricos vuelvo a repetir que cuento porque cuento para explicar si la asistencia médica de una calidad cada vez mejor porque estamos haciendo grandes esfuerzos en ese sentido es gratuita para todos los ciudadanos por igual lo mismo una cirugía de corazón abierto del corazón que una gripe la educación cada vez con más calidad es absolutamente gratuita desde el preescolar hasta doctor en ciencias sin que le cueste un centavo a nuestro país una de las razones por la cual le lleva mucha tranquilidad a nuestra profesión pero ahora estamos pasando a una sociedad de cultura masiva y nuestro país vivirá en el futuro fundamentalmente de las producciones intelectuales si la naturaleza no nos dio gran cantidad de otros recursos si tuvimos un vecino muy poderoso que no le podemos echar la culpa a nadie quizás a Cristóbal Colón no sé que nos descubrió y nos trajo la civilización como ustedes saben aunque ustedes argentinos desde luego no entenderían tan bien como la república de Haití lo que significó la colonización pero no vamos a discutir sobre eso es un producto histórico se sabe de luego que allí fueron muchos peregrinos una inmigración religiosa que traían una ética una ética religiosa yo atribuyo a eso el hecho del irrealismo que suele caracterizar a los ciudadanos norteamericanos y el porqué si usted logra demostrarle la verdad es capaz de apoyar una causa justa no hay que olvidarse de ellos que están tan amenazados como nosotros de todas las calamidades ecológicas y otras de las cuales hablé hay muchas cosas en común con ellos y ellos están bien persuadidos tienen razones de estar bien persuadidos de que quienes los dirigen no les importa un ledo no sé si ustedes usan esa palabra el medio ambiente o el cambio de clima porque me pregunto por qué demonio ese país tan poderoso que gasta el 25% de la energía mundial y aporta la enorme cantidad la mayor cantidad de bióxido de carbono y otros gases contaminantes ha denunciado el acuerdo de Kioto tengan la seguridad que decenas de millones de norteamericanos tienen las mismas preocupaciones que ustedes y los demás con relación a todos esos problemas yo decía bueno tenemos un vecino muy poderoso pero ha sido una suerte que hayamos podido ir desarrollando cultivando las inteligencias de nuestros compatriotas de forma masiva el ciento por ciento de los niños hasta secto grado se gradúan de secto grado y el noventa y nueve y fracción llegan al noveno grado ya en nuestro país y ahora entramos en la etapa de masificación usando los medios audiovisuales usándolos exhaustivamente no para sembrar veneno no para que otro piense por uno porque ya hablé de que si al niño le falta alimento no desarrolla la inteligencia con que vino al mundo la inteligencia potencial pero si se usan incorrectamente determinados medios le suprimen la opción de pensar porque le dicen piensan por usted y le dicen que color es el que tiene que usar si la falda es larga o corta si la tela de moda es esta o la otra y nos envían el mensaje desde allá sobre que el refresco tenemos que tomar digo gaseosa porque supe que decir refresco aquí es otra cosa y me equivoqué en una declaración no me equivoqué dije refresco porque así se conoce en Cuba lo que ustedes conocen por gaseosa eso lo dije cuando hablé de cierto tipo de champán que no voy a repetir aquí pero bueno quise decir lo que ustedes llaman gaseosa pero vienen y le dicen que cerveza debe tomar o que marca de whisky o de ron a nosotros no nos importa si nosotros que somos productores de tabaco históricamente y no podemos renunciar a él y mucho menos bloqueado lo que le decimos cuando le regalamos una caja de puro a un amigo le decimos con ella si fuma puede fumar si algún amigo fuma le puede brindar pero lo mejor que puedes hacer con esa caja es regalársela a tu enemigo pues Cuba bueno Cuba es productora de tabaco y exportadora y hace campaña contra la fuma Cuba es productora de ron de cierta calidad para actuar con la debida modestia si ahora han robado algunas marcas pero no importa no pueden producir el ron cubano no lo recomiendo pero bueno si alguien quiere probarlo a las mujeres embarazadas lo que le recomiendo es que no lo consuma que no consuma alcohol lo sabemos porque estamos estudiando todas las causas de cada uno de los casos de atraso mental y sabemos el daño que el alcohol produce en una mujer gestante es una de las causas pero bien el país vivirá no en una sociedad de consumo sociedad de consumo es uno de los más tenebrosos inventos del capitalismo desarrollado y hoy en la fase de globalización neoliberal es nefasto porque trato de imaginarme a un millón trescientos mil chinos ahora y crecen con el nivel de motores y de automóviles no voy a mencionar Argentina aunque he visto mucho pero no quiero mezclarme en eso hablo del nivel de automóvil de Estados Unidos no puedo imaginarme a la India con mil millones viviendo en una sociedad de consumo no puedo imaginarme a los quinientos veinte millones de personas que viven en el África subsahariana que no tienen ni electricidad y en algunos lugares más del ochenta por ciento no sabe leer ni escribir convertir en una sociedad de consumo empezaría preguntándome cuánto va a durar los yacimientos de combustible probados y probables al ritmo en que lo gastamos hoy de modo que apenas durará ciento cincuenta años lo que la naturaleza formó a través de trescientos millones de años y hablo así porque se nos ha introducido en la cabeza la idea sobre un falso concepto de calidad de vida cómo puede haber calidad de vida sin educación cuánto sufre un analfabeto no se lo imagina nadie porque hay algo que se llama autoestima que es más importante incluso que los alimentos la autoestima que es un analfabeto en el último escalón que tiene que pedirle a un amigo que le redacte una carta para la novia yo lo vi de niño en un lugar donde había muchos analfabetos y unos pocos que sabían leer y escribir y le pedían una carta para una mujer que pretendían pero no es que le dictara una carta que soñó toda la noche y todavía está pensando y que no come pensando en ella digamos si el campesino quiere mandar ese mensaje sino que le decía al que sabía leer y escribir no, no escríbele tú lo que tú crees que debe escribirle para conquistar a la novia no exagero yo viví en los campos en que eso era así qué humillación tiene que poner las huellas digitales y aquello que después estudiaron segundo tercero cuarto quinto qué es una persona de cuarto quinto año luego dicen allá en Estados Unidos que hay democracia pero yo me pregunto si millones de personas son analfabetas con qué criterio votan si millones son semi-analfabetos con qué criterio votan entonces todos ustedes han oído hablar del ALCA y yo me hacía en mi fuero más íntimo una pregunta y si le da por decir que el ALCA es la salvación de todos los dolores y de todas las calamidades es decir cómo puede decidir alguien que no sepa leer escribir o que apenas tenga cuarto grado quinto grado sexto grado lo que es el ALCA lo que es es abrir todas las fronteras de países que tienen un nivel muy por debajo de desarrollo técnico a los productos de aquellos que tienen los más elevados niveles tecnológicos y de productividad de aquellos que fabrican aviones del último modelo de aquellos que dominan las comunicaciones mundiales de aquellos que quieren garantizar de nosotros dos cosas materia prima fuerza de trabajo barata y además clientes ¿cómo va a comprender una población donde un porcentaje alto no sepa leer y escribir no tenga nociones de economía lo que significa renunciar a la moneda propia renunciar a la moneda y algunos lo han hecho tranquilamente si nuestro país hubiera renunciado a su moneda no habría podido vencer los obstáculos que venció sobre todo a partir de ese que llamamos el periodo especial al derrumbarse el campo socialista jamás ahora ¿cómo va a explicar el fenómeno de la fuga de capitales? ¿qué le dice? si hay algo tan claro que lo puede ver un ciego de nacimiento y es que las monedas de nuestros países están obligadas a escapar están obligadas a fugarse sean bien habidas o malhabidas un profesional que reunió 50 mil dólares 100 mil y lo tiene la moneda de su país y de repente aquella moneda por ley de la gravedad como aquella que descubrió Newton se cae hacia Estados Unidos esto es una especie de ley de gravedad lateral no hacia el centro de la tierra sino hacia una dirección geográfica y se tiene que ir porque nuestras monedas no pueden sostener la llamada paridad es verdad que luchando contra la inflación que es la confiscación sistemática y casi diaria algunas fórmulas y promesas se abrieron en paz junto con ellos el famosísimo libre cambio que abre las puertas para que el dinero se escape apenas hay un déficit presupuestario un déficit en la balanza de pago de inmediato se empiezan a crear problemas aún sin los especuladores que ayudan porque entra en eso el medio de cultivo se llevan el dinero se tienen los datos del dinero que se fuga sea cual sea su origen algo que no tiene que ver con la deuda ni con los intereses usurarios de una deuda sino algo que tiene que ver con esa ley de la fuga de las monedas débiles en un tiempo el oro fue moneda tenía un valor per se y lo fue incluso hasta el año 1971 72 en que el señor presidente de la potencia hegemónica aunque todavía no era hegemonismo unilateral decidió suprimir la conversión del oro la conversión del papel moneda norteamericano en oro entonces ya la moneda era papel no tenía un valor per se la imprimían los dueños de las máquinas donde se imprime el dólar y para donde va el dólar no se va para el caribe bueno puede haber alguna islita con paraíso fiscal pero son excepciones bien para donde se marcha no se va para el áfrica no se va para un país vecino latinoamericano porque a todos les pasa exactamente lo mismo usted puede tener una moneda que se llame x no la voy a mencionar a la par es que no quiero tocar nombre de país está a la par y en seis semanas se puede prestar la mitad o a un tercio de su valor y si usted tenía un valor en papeles que era real por su capacidad de compra cuando se produce ese fenómeno se queda con 30 un valor de 30 se reduce a un tercio o un 25% o más cuando usted ve que algunas monedas son cientos de pesos por un dólar no hay que olvidar que en un tiempo valían lo mismo que un dólar y así con algunas monedas se ha visto en estos días llámese x o llámese Bolívar Chávez no se va a poner bravo conmigo porque yo mencione el Bolívar porque él sabe muy bien como se devalúa todas nuestras monedas luego están obligadas a marcharse ir ahí a los bancos del país más rico del mundo vean por este solo concepto como se lo vamos a explicar a un analfabeto como se lo vamos a explicar un hombre que tiene sexto grado como se lo vamos a explicar a un hombre que no tenga un mínimo de conocimiento económico que conozca estas cosas le venden un alca y diez alca de ahí la necesidad de sembrar conciencia sembrar ideas enseñar porque el hombre es capaz de comprender cuando se lo explica y mediante ejemplo hoy esa ignorancia se utiliza como caldo de cultivo como instrumento para saquearnos cada vez más explotarnos cada vez más engañarnos cada vez más por eso ahora nosotros en nuestro país explicábamos el primero de mayo habíamos desarrollado un programa para enseñar a leer y escribir por radio no hablo por televisión por radio lo único que necesita el oyente tal vez sea un radio de onda corta y uno unas cuantas hojas el método está y está aprobado lo puede hacer por una cadena nacional o por cadenas locales y hay algunos que lo están haciendo incluso nuestro país por onda corta podría enseñar a leer escribir bueno digamos a algunos analfabetos de Estados Unidos días recientes leíamos el número de miles de alumnos de escuelas públicas con cuarto grado y hasta con noveno grado que no sabían leer qué clase de enseñanza le impartirán como 36 alumnos por aula allí mismo en Miami allí donde tienen globos y donde han hecho despegar aviones para imponernos transmisiones piratas de televisión un país donde más de la mitad de las horas hoy se dedica a educación muchas horas que eran libres incluso por ahorro de combustible así nos inauguramos el tercer canal televisivo que es para la educación y también anunciamos que en el primer trimestre del próximo año estará el cuarto canal educativo la televisión es una verdadera y no conocida forma de transmitir conocimientos masivos y hay otras más no voy a mencionar la hora de increíble eficacia no voy a explicar por qué pero van surgiendo posibilidades al señor de la UNESCO públicamente le ofrecíamos esa patente pudiéramos decir esa fórmula gratuitamente primero de enero a cualquier país los programas para enseñar a leer y escribir por radio conocemos también las técnicas de enseñar a leer y escribir por televisión lo que ocurre es que un gran número de los analfabetos no tienen electricidad no tienen televisor en nuestro país en los 1300 hay tantas escuelas del campo que no tenían electricidad lo hemos resuelto mediante un modesto panel solar de 1,2 metros cuadrados y cuyo costo no supera los 1123 dólares de modo que por menos de 4 millones de dólares fíjense bien hemos llevado panel solar en todas esas escuelas tanto para el televisor que gasta solo 60 watts y como para la computadora que cuando hay un número mayor de niños no alcanzaría el kilowatt de un panel y tiene que poner dos y por eso digo que por menos de 4 millones de dólares hemos llevado la electricidad a todas las escuelas rurales del país no la electricidad para cocinar sino para el televisor y para la computadora hemos creado en fecha reciente la posibilidad de ver la televisión al medio millón de cubanos que vivían áreas rurales que no tenían televisión con 1885 casa de video 50 sillas panel solar de 1900 dólares cuesta un poco menos a esos lugares con un gasto también menor de 4 millones de dólares acceso a información y a programas por televisión en un televisor de 29 pulgadas por esa cifra tan ridícula se puede decir al lado de los miles de millones que se mencionan constantemente hasta un país bloqueado durante tantos años puede hacerlo no deber ninguno que no pueda hacerlo estoy dando datos concretos hemos creado no he inaugurado ya va para el segundo curso una universidad de la ciencia informática con alumnos seleccionados entre los mejores de todo el país donde ingresarán dos mil alumnos por año no serán desde luego los únicos y se formarán analistas más que programadores bien no voy a mencionar otras cosas no solo por ahora del tiempo sino que tengo esperanza que algún día las conozca y es lo que está transformando en nuestro país y le da la posibilidad de vivir por la inteligencia eso no tendría ningún valor y ninguna importancia si no tuviéramos la convicción profunda de que esos métodos se pueden masificar y por lo tanto acabar con esos pochornosos millones de personas analfabetas de las cuales se viene hablando hace hace 40 o 50 años y que pudieran erradicarse sencillamente en 5 años simplemente si las Naciones Unidas quisieran si la UNESCO quisiera son tan baratos esos procedimientos y después podrían venir los cursos de seguimiento primer grado segundo tercero son infinitas las posibilidades también se le puede se puede competir con las prisiones sembrando escuelas y utilizando procedimientos sencillos como estos procedimientos estoy convencido de que si un país pobre puede garantizar las cosas modestas pero honradas dignas para cada uno de sus ciudadanos porque otros no podrían hacerlo es por ello que hasta con un poco de pasión les hablo de estos problemas son problemas que durante mucho tiempo hemos pensado y les confesaba cuando hemos llegado a tener algunos de estos conocimientos resultado la observación del estudio constante de la situación de la vida de los ciudadanos es que digo que sentimos vergüenza por no haber podido descubrir antes muchas de estas cosas que tanto bienestar podrían traer para nuestros ciudadanos nosotros no recomendamos fórmulas dogmáticas no nos ponemos a recomendar que tenga tal y más cual sistema social conozco países con tantos recursos que con el uso adecuado de los recursos no tendrían ni necesidad de hacer un cambio revolucionario con relación a la economía de tipo radical como el que ha hecho nuestro país sabemos lo que ocurre en lugares como el más pobre de este hemisferio que es Haití los problemas que tiene de recursos naturales y de algunos muy ricos no voy a discutir sobre este tema pero el problema está en la distribución equitativa de la riqueza esto no necesita ni siquiera confiscar no en una concepción de lo posible porque hay que pensar en lo deseable y lo posible hay que diferenciar entre lo que se puede soñar y lo que se puede realizar ahora y lo que se puede realizar ahora y podría realizarse dentro de 20 o 30 años a partir de la realidad del mundo actual nosotros no tenemos ni un átomo de arrepentimiento de lo que hemos hecho en nuestro país y de la forma en que hemos organizado nuestra sociedad hemos tenido la posibilidad de aprender mucho sobre nuestras posibilidades y tenemos una idea de prioridades porque es muy importante para los que deseamos un mundo mejor de las prioridades de las posibilidades de las realidades le mencioné como dos veces o tres el famoso proyecto de Alca hoy una enorme necesidad de nuestros pueblos es evitar que ese veneno se implante en nuestros países y estaríamos obteniendo una gran victoria les puedo añadir que vemos en América Latina un movimiento que se produce de avance si me preguntara alguien porque sentí gran satisfacción y júbilo cuando llegaron las noticias de un resultado electoral en nuestra queridísima Argentina bien fíjese hay una razón muy grande lo peor del capitalismo salvaje como diría Chávez chávez ruido jút chávez as